Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sin duda habrán notado ese descenso térmico en las temperaturas mínimas ya la pasada noche y madrugada, pero sobre todo en las máximas de hoy, con viento ligero que se reforzará esta tarde en puntos sobre todo de la meseta de componente norte, lo que facilita que bajen las temperaturas hoy. Ambiente más fresco, nos vamos a quedar como mucho con 30 grados de temperatura máxima en algunas capitales del sur de Castilla y León, en el resto ni siquiera los vamos a alcanzar, así que descenso térmico en la jornada de hoy, para mañana ya se irán recuperando las temperaturas máximas. Tenemos dominio anticiclónico, pero precisamente el anticiclón nos envía ese flujo de norte que nos deja sobre todo esa nubosidad de retención que casi no se aprecia, pero que la tenemos de tipo bajo en toda la cornisa cantábrica, en las zonas de costa, con algunas precipitaciones débiles en zonas de sierra esta tarde todavía, pero para mañana ya no las tendremos. La inestabilidad todavía esta tarde en puntos sobre todo del nordeste, en el interior de Cataluña y en el Pirineo, dejando algunos chubascos tormentosos, esa borrasca que ayer dejaba sobre todo inestabilidad en el extremo norte. Dominio anticiclónico, como decimos, con isobaras más separadas, menos viento, pero esta tarde lo vamos a notar algo más, de componente norte y esa baja térmica relativa que se forma precisamente por el calor en el sur del país. Todavía tenemos activos algunos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas de 40 grados en el sudeste peninsular y en puntos de Andalucía hoy. La precipitación acumulada prevista, como decimos, en el extremo norte de Castilla y León, sobre todo en zonas de sierra, hacia el norte de las merindades, en la cara norte de los picos de Europa, se podría escapar alguna precipitación débil, sobre todo en el entorno de los montes de Oca. En el resto, sin precipitaciones, con ambiente bastante soleado, pero con ambiente más fresco y ese viento esta tarde que se hará notar, componente norte en puntos de Palencia, fíjense, tierra de campos, no esperamos que llegue casi a puntos de Salamanca, pero en el centro de la comunidad sí notaremos esas rachas más moderadas. Variación de temperaturas máximas para hoy, pues fíjense, claramente en descenso, salvo en las costas del sudeste peninsular y también en la desembocadura de Lebro. En el resto bajan y de forma muy notable en todo el Valle del Ebro, con entrada de Cierzo, también en puntos de Burgos, especialmente por la entrada del viento de norte en el Cantábrico más oriental, pero en toda la cornisa cantábrica bajan, en el resto del país bajan, pero de forma más leve, más ligera. Y para mañana suben precisamente y se recuperan de forma notable, donde hayan bajado hoy de forma significativa en puntos del Alto Ebro, en el Cantábrico más oriental, en Burgos, en Soria, en zonas de sierra sobre todo, también de la cordillera cantábrica. Ahí es donde más van a subir las temperaturas mañana, se notará que estamos en verano y sin embargo en el Mediterráneo, fíjense que perderemos hasta 6-8 grados con viento de levante, amaneceremos con nubosidad de tipo bajo y también tendremos algunas precipitaciones, sobre todo en el entorno del Golfo de Valencia. La radiación ultravioleta, hoy con esa mayor insolación, sube a 10, así que muchísima precaución, también tenemos valores de 11 en puntos del sur y del interior de Castilla-La Mancha, precaución en todo caso también en el Cantábrico con valor de 9. Hoy ambiente soleado en la mitad sur de Castilla y León, hacia el extremo norte algo más de nubosidad, con el viento que irá trayendo algunos intervalos nubosos y sobre todo esas nubes más de retención en el extremo norte con algunas precipitaciones en general débiles. 23-24 grados de máxima en Burgos hoy, ambiente más fresco también en Soria con 25 de máxima, 27 en Palencia, 25 también en León, 28-29-30 en el resto de capitales de provincia. Como pueden ver, para el sábado el anticiclón va a mandar y vamos a tener bastante sol, algunas nubes altas, eso sí, en el cuadrante noroeste y sobre todo tendremos especialmente esa nubosidad dejando precipitaciones a primeras horas durante la mañana, por la tarde irán a menos en puntos sobre todo del Mediterráneo hacia el Levante. 36 grados de máxima en Sevilla, en Ciudad Real, 33 en Murcia, bajan en este sector debido a ese viento marítimo, 32 en Zaragoza todavía con algo de cierzo, 28 especialmente en Burgos tienden a subir, 31 en Salamanca, 34 en Madrid, 24 en Bilbao con mínimas por encima de los 10 grados en Burgos próximos y como ven, cerca de los 20 en puntos del sur, no bajando de los 24 en Murcia. En Castilla y León, una jornada estable, anticiclónica, con tiempo seco, pero con algunas nubes de tipo alto, algunos intervalos nubosos de tipo alto que irán viajando de oeste a este. Se irán abriendo claros, pero tendremos el cielo algo más velado que en la jornada de hoy. Nubes bajas en el norte de Burgos que irán a menos, con 32 grados de máxima ya en puntos de la meseta, en Valladolid, en Palencia, 31 en Salamanca, 29 en León o 31 también en Soria, 28 podríamos alcanzar mañana en Burgos, tienden a subir mínimas de 9 grados, sin embargo en el resto por encima de los 10. En León tendremos esa jornada con nubosidad de tipo alto, se irán abriendo claros especialmente por el Bierzo, irán viajando hacia el este esas nubes de tipo alto con algunas brumas matinales en algunos puntos de la provincia. 28 grados de máxima en Ponferrada, 24 en Valdelugueros, 30 en La Bañeza, 11 de mínima en León, también en Favero. En Burgos y en Palencia, algunas nubes bajas, poca cosa en el extremo norte, sobre todo irán llegando hacia el Ebro, también nubes de tipo alto en general, poco nuboso, aunque irán llegando sobre todo desde Palencia algunas nubes altas. 32 grados de máxima en Palencia, 28 en Burgos, 24 en Ferbera de Pisuerga, 32 sin embargo en La Ribera del Duero, con 11 de mínima en Fromista, 10 en Briviesca. Como podemos ver en Segovia y en Soria también llegarán las nubes de tipo alto, en general la mañana será más soleada, irán llegando nubes de tipo alto especialmente a partir de media mañana y por la tarde. Las temperaturas máximas de 31 grados ya en Soria, 30 en Segovia, 12 de mínima en Cuellar, 11 en Medinaceli. En el sur también tendremos algunas nubes, aunque en Salamanca no esperamos que haya tantas, también tendremos nubes altas tipo pasajero, con máximas de 30 grados en Ávila, 31 en Salamanca, 32 incluso en Ciudad Rodrigo, 13 de mínima en Alba de Tormes, 15 en Ávila. En el centro de la comunidad también algunas nubes de tipo alto, ambiente más abierto sobre todo hacia Sanabria, con máximas de 32 grados en Valladolid, 31 en Zamora, 26 en Puebla de Sanabria, con 10 de mínima en el resto entre los 12 y 15 grados de temperatura mínima. Para el domingo aquí bajarán un poco las temperaturas, sobre todo por la llegada de un frente que irá entrando por Galicia y que a últimas horas nos dejará nubes más compactas hacia el noroeste, con precipitaciones en zonas de sierra que también podrían llegar de forma dispersa a puntos de Burgos. En general irán llegando las nubes altas hacia el este de la comunidad, con temperaturas sin muchos cambios en el este, empezarán a bajar por el oeste como decimos y mínimas que tenderían a subir. El lunes el frente nos dejará inestabilidad, en general con precipitaciones débiles, algo más cuantiosas en zonas de sierra del noroeste, temperaturas que comenzarían a bajar como decimos, un leve respiro en esta jornada, por debajo de los 30 grados o 30 como mucho en la meseta y mínimas alrededor de los 15 sin cambios, para el martes ya comenzarían a subir. Les recuerdo la cuenta de X, ya saben que es arroba tiempo ciltv o nuestro correo electrónico el tiempo arroba rtvcil.es para que nos envíen sus fotos o vídeos. Y el repaso de hoy lo empezamos con esta espectacular captura que nos envía Raúl Ojeda desde Aldealices, en Soria, con la salida de sol. Fíjense en los colores del ocaso matinal. También podemos apreciar, en este caso, nubes de tipo bajo sobre las cimas de Prioro, en Tejerina, León, nos la comparte Israel del Barrio, desde allí en su cuenta de X. También podemos apreciar ese ambiente, más bien primaveral, con árboles en flor, desde Codesal, en Zamora, enviada por Paquita Crespo. Y podemos ver algunas nubes de evolución, en este caso nubes altas, cincelando el cielo sobre la Sierra de Guadarrama, la Sierra de la Mujer Muerta, vista desde Muño Pedro, en Segovia, compartida por Jacinta Gómez. Por último, nos despedimos con esta imagen muy veraniega, desde Cuyera, en Valencia, nos la envía José María García, pero con algo de viento. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias. 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 Gracias.